La cultura de Rodrigo Rato creo que es un símbolo de todos los males que han afectado a la corrupción en la política. Es un personaje que demuestra la intimidad que hay entre las élites económicas y los grandes partidos. En la política española no solo se ha privatizado un hospital o una universidad, se ha privatizado también la política. Los grandes partidos están al servicio de las élites económicas. De ahí que funcione tanto la puerta giratoria. Bueno, pues Rodrigo Rato, por su papel en las grandes instancias económicas internacionales, por su lugar en los consejos de administración de las élites de los bancos y de las grandes empresas, y por su significación en el Partido Popular, pues es un ejemplo claro de lo que ha ocurrido en la política. También la deshonestidad personal y también algo muy triste, que es que los casos de corrupción salen a la luz pública y se convierten en escándalo no tanto por la vigilancia de los partidos como por las luchas internas de los partidos. Y han sido las luchas internas dentro del Partido Popular las que han hecho que aflore el mal comportamiento de lo que significa todo el entorno, porque no es Rodrigo Rato, es todo el entorno del poder económico del Partido Popular en banquia y su actuación de deshonesta personal.